¿Qué tal gente? Soy Oculente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video para el canal y mejor como ya habrán visto en el título estaré mostrándoles noticias recién salidas del horno con respecto a la operación 3 de Gears 5, específicamente hablaré de las skins confirmadas hasta el día de hoy 18 de marzo del 2019, incluso estaré mencionando algunos modos de juego que posiblemente vengan dentro de esta próxima operación, incluso de skins que se han filtrado y que estoy seguro estarán dentro de la operación 3 que está a días de revelarse dicho esto los invito a que se suscriban si es la primera vez que visitan mi canal incluso que activen la campanita para así no perderse ningún contenido, créanme no se van a arrepentir explicando esto ahora si comencemos con lo suculento el día de ayer sin duda alguna estuvo lleno y repleto de actividad interesante ya que distintos videojuegos dieron a conocer información relevante de sus videojuegos justo como lo fue Fortnite, juego del cual tengo un canal secundario que les estará apareciendo en estos momentos en la parte superior derecha por medio de una etiqueta por si gustan ir a brindarle un poco de apoyo suscribiéndose créanme se los agradecería bastante y si esto solo fue para anunciar mi canal por lo que aprovecho para agradecerles mucho su apoyo brindado en el último video ya casi llegamos a las 10 mil vistas, de verdad muchas gracias y espero sigan apoyando dejando esto de lado uno de los anuncios más significativos fue con respecto a Gears 5 específicamente un teaser basado en la operación 3 el cual nos deja ver información épicamente relevante ya que como estarán viendo en su pantalla la imagen nos muestra como ya se había dado a conocer por medio de filtraciones e imágenes que el Latin Lover de Gears of War mejor conocido como Clayton Carmine estará de regreso en la siguiente operación de igual manera estará presente uno de los personajes más queridos por la comunidad tóxica de Gears y ese es el hombre petróleo, el soldado color chapopote así es como ya sabrán hablo de ni más ni menos que del trenco afortunadamente esto no es todo lo que se nos muestra en este teaser de la operación 3 ya que la imagen nos está dando a entender que habrá un modo de juego nuevo dentro de Gears 5 que tal vez muchos no recuerden incluso hayan borrado de su memoria ya que dicho modo de juego pertenece a uno de los videojuegos más odiados de la saga de Gears el juego del que les hablo es Gears of War Judgement mismo que poseía un modo de juego llamado capturar la bandera dicho modo de juego consistía en que un equipo defendía y uno atacaba el equipo atacante tendría como objetivo capturar la bandera del equipo contrario para así al obtenerla moverla de una zona hacia otra para obtener un punto esto claro en un lapso de tiempo que en Gears of War Judgement si mal no recuerdo era de 30 minutos terminados esos 30 minutos el equipo contrario tendría su oportunidad de capturar la bandera con el mismo tiempo el equipo que hiciera más puntos en este tiempo es el que ganaba la partida muy relacionado a este modo de juego se rumora que estará de regreso el mapa de Trashball uno de los mejores mapas de Gears of War 3 y que sin duda alguna le vendrá bien a este modo de juego basado en capturar la bandera por cierto la skin de Cold Trashball estoy seguro que tendrá un lugar dentro del Tour of Duty a menos que otra vez The Coalition juegue con nuestro fanatismo y la ponga en la tienda para comprarlo con hierro ya veremos que planes tiene The Coalition para esta skin continuemos con las skins en este caso las que se han filtrado y tengan por seguro aparecerán en la tienda o en el Tour of Duty de Gears 5 en algún momento dichas de skins son las siguientes la primera skin es el Cantus Ronin que a mi parecer es una de las mejores skins que he visto ya que está inspirada en un samurái y no lo digo tan solo por su original apariencia sino por el significado que tiene este skin detrás de ella gracias a la cultura japonesa ya que al denominarse Cantus Ronin esta última skin revela que el Cantus se comienza a categorizar como un personaje sin amo ni compañero ya que este último cayó en batalla así es como ya se imaginarán este personaje del que les hablo es el mayor asesino de alopésicos en toda acera exacto el General Ram que como sabrán fue derrotado por Marcus Pechos de Adamantium Phoenix y Dominic Suicidios Loco Santiago durante los hechos de Gears of War 1 si aún no checan la historia del General Ram incluyendo cómics y videojuegos los invito a checarla el video les estará apareciendo en estos momentos en la parte superior derecha en una etiqueta actualmente Gears 5 ha estado sacando muchas skins basadas en Daemon el ácido Burr debido a esto mucha gente de la comunidad comenzó a quejarse del por qué sacar tantas skins de Burr si hay una infinidad de personajes los cuales sacar incluso muchos denominaron a Gears 5 como Burr of War 5 menciono esto porque al parecer en esta nueva operación 3 no será muy diferente ya que un Burr más se agregará a la lista de skins de este personaje específicamente Burr científico que prácticamente es un Adam Phoenix pero más ácido en estos momentos las feminazis estarán brincando de alegría ya que en esta ocasión una mujer CGO será agregada en la operación 3 siendo sinceros no le veo nada de especial a este skin de hecho nunca la había yo visto en Gears pasados pero bueno mientras sea gratis bienvenida a la familia de Gears uno de los personajes más aclamados y esperados por la comunidad de Gears para utilizarlo en el multijugador es ni más ni menos que Garrum cicatrices locas Paduk el cual poco a poco se fue ganando el cariño de la comunidad al ser un personaje duro, leal y sobre todo que no se guardaba las cosas esta actitud hacía que no le tuviera miedo a la CGO ni mucho menos a Loomis aunque es verdad que a mi me causa mucha gracia la manera en la que pronunciaba el nombre de las armas Horaznis fuera de eso es un extraordinario personaje que oculta una gran historia sobre todo un gran misterio el cual es que paso con Sofía Hendrick la menciono aquí ya que al tener a Cole, a Garrum Paduk, a Bird en Gears of War 5 sin duda alguna Sofía Hendrick tendrá que aparecer para así completar el pelotón Kilo ustedes que piensan tendremos a Sofía Hendrick para completar este grupo el cual era Kilo o simplemente la dejarán a un lado inevitablemente los Terran Wars tuvieron que ver directamente con el ascenso de Ram para formar su propio pelotón el cual era conocido como la vanguardia sangrienta misma que lo hizo superar varias guerras entre las que estuvieron pelear en contra de un Corsair modificado por Ukon y sobre todo una de las más importantes contra ni más ni menos que Uzi Lerrak al cual Ram vence en una pelea en la superficie de Sera y durante la invasión del Día E incluso estos Locus fueron fundamentales para que Ram se convirtiera en general de la Horda Locus específicamente durante el Día E estos hechos los hacen acreedores a una Ricolina aparición en la Operación 3 por cierto si no han checado los videos que le dediqué al cómic de The Rise of Ram te dejo la lista de reproducción en la parte superior derecha para que no te pierdas ningún detalle de este Ricolino cómic muchos de los que actualmente se encuentran viendo este video están esperando con ansias que salga Gears of War Tactics ya que muy aparte de ser la nueva apuesta de The Coalition para este año el juego nos ofrecerá más enemigos, más datos sobre el canon de Gears más informes sobre los Locus, los Lamben y el padre de Kate Gave Díaz menciono esto ya que durante la presentación del primer trailer de Gears Tactics se pudo alcanzar a notar una imagen la cual era una especie de mini anuncio indicando que los Black Steel estarían de regreso en Gears 5 específicamente esa imagen indicaba que las skins serían las siguientes Ram Black Steel, Mataki, Kanto Salvaje, un Onix femenino y por último pero no menos importante un Drone Black Steel lamentablemente no sé que tan cierto sea este posible regreso de los Black Steel ya que este diseño se sustituyó en Gears 5 por los Chrome Steel por lo que se ve muy difícil su regreso por lo que me gustaría saber que piensas tú de esto regresarán o simplemente se quedarán en un rumor por cierto prepárense para el siguiente video que subiré no les adelantaré mucho así que solo les dejaré este pequeño fragmento solo pido tiempo para traerles toda la información posible de esto y con la suficiente suculencia que me caracteriza mientras sigan mis redes sociales para que no se pierdan ningún tipo de información dichas redes las encontrarán abajo en la descripción sin más noticias, filtraciones y skins que mostrar hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y los haya informado si así fue me apoyarían mucho compartiéndolo con todos sus amiguitos ya sea en sus redes sociales o en sus grupos de Watt suscríbanse si aún no lo están activen la campanita para no perderse ningún contenido síganme en mis redes sociales las cuales estarán abajo en la descripción créanme ahí está la verdadera acción apóyame como creador de contenido en Fortnite con el código de ThatYouTube ahora sí yo aquí me despido les mando saludos, besos, abrazos, arrimones y apapachos cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete chufridas chufridas La cacería no termina. Intenta dispararles a ellos. La columna despertó y está enocada. ¡Suscríbete al canal!